Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos iniciando una nueva edición de Tradición Ganadera Informa, donde vamos a hablar de la primera rueda de ventas de la semana que se desarrolló en el mercado agroganadero de Cañuelas con una entrada de 6.815 animales y durante toda la rueda se lograron comprimir los valores pagados por las distintas categorías y también clasificaciones. Por otra parte, las subastas con la novillada y de manera especial se vendió el novillo liviano y la plaza dejó mejoras con relación al viernes. Y además, el consumo liviano reiteró su tono selectivo y dificultad para su colocación. Pero vamos a ofrecer los precios máximos, las novedades que dejó en cuanto a precios esta primera edición de la semana del mercado agroganadero de Cañuelas. Ya lo ponemos en pantalla el resumen oficial que deja el ente concentrador de Hacienda a nivel nacional para justamente tener bien presente lo que es el rubro novillos de más de 430 kg, 330 pesos, novillos regulares hasta 430 kg, 285, y los novillos regulares de más de 430 kg, 320 pesos. Novillitos hasta 390 kg, 356, de más de 390 kg, 330, y novillitos regulares que cotizaron en 300 pesos. Vaquillonas hasta 390, 355 pesos. Vaquillonas de más de 390 kg, 303, vaquillonas regulares 300 pesos. Las vacas hasta 430 kg, 271, de más de 430 kg, 303. Las vacas regulares 280, vacas conservabuenas 238, vacas conserva inferior 200. Los toros, por último, toros especiales 280 pesos. Los toros regulares 248 pesos de precio máximo en la primera rueda de ventas de la semana con 6.815 animales y durante toda la rueda, como lo dice el informe oficial, se lograron comprimir los valores pagados por las distintas categorías y también clasificaciones. Vamos a meternos en la realidad de tradición ganadera sociedad anónima porque hay importante cantidad de actividades, la cartelera, la grilla de remates, un remate en especial que se viene en las próximas horas, pero nos metemos ya de lleno en lo que es la cartelera del mes de agosto. Allí vemos, ya definido esto, recordemos entonces, ya vamos a ampliar lo que será la actividad de Nelson Bonsmara, que será mañana en Ceres. Vamos a meter un poquito en profundidad en esto, pero ya les digo que el martes 9 estará el remate de Gordo y Conserva en Ceres, el jueves 11 en Ceres también remate Invernada, el remate de Invernada y Gordos en Fernández el miércoles 17, también el jueves 18 en Villa Ángela remate Invernada y Gordos, lo que será miércoles 24 la actividad de remate de Gordos y Conserva en Ceres, el remate de Invernada en Villa Minetti el jueves 25 de agosto, y recuerden sábado y domingo 27 y 28 el remate de Reproductores en Villa Ángela, que también estaremos ampliando en cuanto a la información. Pero decíamos, esto que se viene sumamente importante, que es el remate de Nelson Bonsmara en Ceres este miércoles, que bueno, nos ofrece también la actividad en cuanto a imágenes, aquellas vaquillonas que se van a estar subastando, que vamos a poner en lo que es en pantalla, allí vemos, saldrán a la venta 65 toros Bonsmara y también 350 vaquillonas preñadas de cabaña Nelson Bonsmara, seis meses directo de plazo, remate físico y streaming. Y justamente recordemos que no se suspende por lluvia, y allí estamos viendo las vaquillonas que se van a rematar mañana miércoles en este remate de Nelson Bonsmara en la ciudad de Ceres. Allí está la placa bien definida, bien concreta, no se suspende por lluvia, Tradición Ganadera Sociedad Anónima, con este remate de 65 toros y 350 vaquillonas preñadas. La información que también queremos tener sobre el cierre de lo que es esta edición de Tradición Ganadera Informa. Allí estaba toda la cartelera de remates del mes de agosto, este evento en especial y también lo que dejó el mercado agroganadero de Cañuelas con toda la data en cuanto a precios máximos. Nosotros los invitamos para mañana, aquí estaremos actualizando Cañuelas y también toda la información de Tradición Ganadera Sociedad Anónima. Que la pasen bien, abrazo grande para todos. Tradición Ganadera Sociedad Anónima. Tradición Ganadera Sociedad Anónima. Tradición Ganadera Sociedad Anónima. Tradición Ganadera Sociedad Anónima. Tradición Ganadera Sociedad Anónima.